Este es Basil. Maté a un tipo y no pude ayudar a un hombrecillo inofensivo. Un día le metieron una bala en la cabeza que le cambió bastante la vida. Hay que sacarte esa bala de la cabeza. Imposible, porque el cirujano dijo... ¿Alguien tiene una moneda? Cara. Muy bien, no toco nada. Ven conmigo, conozco a una familia que te adoptará. ¿Todo el mundo se ha lavado las manos? ¡Sí! Eh, recuperamos, seleccionamos y reparamos. Todos arriman el hombro. Oye, tú, ¿quieres que me cabré? ¿Eres contorsionista? No. El cajón de las verduras. ¿Cuál es tu objetivo? Encontrar al fabricante de la bala de mi cabeza. ¿Una bala en la cabeza? Así tendrá un recuerdo nuestro. ¿Y cuándo los pequeños...? Vamos, golpea, es titanio. Se meten con los grandes. ¡Esto es la guerra! No paran ni un solo día. Big Max. ¿Tus dos tiburones han mordido el anzuelo? De momento, pongo el cebo. Hago que el anzuelo brille. ¿Listo para la fase dos, Remington? Hierro candente va a tirar de repente. Vamos, al ataque, mis valientes. ¿No podrías hacerlo un poco más comedido? ¡Hermano! ¡Sí, eres tú quien manda! Comandante. Yo soy un alma sensible en un cuerpo flexible. Me temo que no será suficiente. ¿Cuándo, cómo y dónde? Próximamente en todos los cines. Sí, ya veremos, sí.